Hay dos cosas que generan una enorme fascinación en torno a los aviones. Uno, cómo es el funcionamiento para que puedan volar. Y dos, cómo funcionan las cajas negras. Desde finales de la década de 1950, los registradores de vuelo, mejor conocidos como cajas negras, han ido formando parte de básicamente todos los vuelos comerciales y militares en el mundo. Estas son cajas indestructibles que registran toda la actividad de un vuelo. Pero para muchos es un gran misterio lo que contienen. Pasaron unos 60 años desde que llegaron las primeras cajas negras al mundo. Y desde entonces vienen evolucionando. El principal cambio es que su tamaño se ha ido reduciendo considerablemente. Esto se debe a que la tecnología en su interior pasó a usar microcircuitos de memoria flash. En general, las cajas negras son prácticamente indestructibles. Pueden soportar temperaturas de hasta unos 980 grados Celsius. La caja negra pertenece a un avión Casa Mirage 2000 fabricado por la compañía aeronáutica francesa The Sol. Y en su interior cuenta con un simple chip de memoria flash que está diseñado y programado para grabar el registro de vuelo, conversaciones entre los pilotos y la actividad en la cabina. Todo con la intención de ayudar a resolver los misterios en torno a un accidente o a una tragedia. Más allá del chip, la caja negra cuenta con una capa de metal gruesa en su exterior. Y en su interior, diferentes capas de materiales diseñados para hacerla indestructible. Con el objetivo de proteger la información que contiene. El makers de la teleagedad de la teleisateur Hel kunnen reproducir en un batean en su interior. Ahora, los ¡K-K-K-K. ¡Gracias!